Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de las mejores novelas de la historia de la literatura. Se han escrito millones de libros durante la historia. Todos tenemos la posibilidad de escribir o de contar una historia. Sin embargo, son muy pocos los talentos y las personas que pueden plasmar una historia relevante en un papel. Y son muchos menos los que han logrado hacer que esas historias perduren en el tiempo. La literatura es el reflejo de la humanidad. Y cada obra es la radiografía del sentir del hombre en cada una de las épocas. Sin más, aquí están 10 de las mejores obras de la literatura escritas durante toda la historia. Número 10 La guerra y la paz Difícil saber cuántos años se tardó León Tolstoy en fabricar esta epopeya que habla desde las aspiraciones más altas de una sociedad en conflicto hasta los minúsculos detalles que definen la personalidad de cada uno de los personajes. Desde la convulsionada situación que acarrea una guerra internacional hasta las tímidas miradas que se cruzan en los bailes con el ánimo de desencadenar en algo que sea pasible y traiga sosiego en almas atormentadas. La guerra y la paz es eso, un tratado sobre la vida, la muerte, las causas, las consecuencias y todo lo que se lleva entre los tiempos y las tripas. La obra que comenzó a publicarse en 1865 como anexo en el mensajero ruso, un periódico que le daba la oportunidad a los pequeños, pronto comenzó a tener la importancia trascendental de sus letras. No hablamos de un libro cualquiera, de una batalla cualquiera ni de unos personajes cualquiera. Hablamos de la guerra tanto externa como interna que se vive y emociona en cada página y de la paz y el sosiego que se encuentra tanto afuera como adentro de los corazones que protagonizan el drama. Podríamos hablar de la trama como la descripción más profunda y melancólica de la invasión napoleónica en Rusia, su guerra y su posterior paz, o podíamos hablar de Pierre, Natasha y André y esa guerra y esa paz que siente el alma inquieta en medio de sus propias aspiraciones. Número 9 Ulises El Ulises de Homero daba tumbo de aquí para allá tratando de encontrar el camino hacia Ítaca y a su amada Penélope. De la misma forma James Joyce planteó este camino turbulento, pesado y lleno de dudas que su Leopoldo debe recorrer entre segundos de consolación y microsegundos de valentía. El Ulises de James Joyce es una de las obras cumbres de la literatura y lo es porque no sigue los pasos de la literatura. El lector no se encuentra con un relato, con una novela, se encuentra con una pasión, con un deseo, con un pensamiento que vaga entre las calles de Dublín mientras siente que a su alrededor todo es difuso y perdido para siempre. El osado James Joyce tomó como base el martirio que significaba para el Ulises de la Odisea cada una de las paradas y sus obstáculos. Para hablarnos del martirio que siente cualquier hombre que quiere ilusionarse con respuestas claras en un mundo cargado de represiones, de límites y de modos que impiden que la vida se goce como lo debe ser. Cuando la libertad está oprimida, deja de ser libre. Cada una de las páginas del Ulises de Joyce es un navegar entre cuestiones filosóficas, teóricas y prácticas que terminan siempre alejando a sus protagonistas de la realización de sus deseos. Esta novela publicada en 1922 sirvió de base para un nuevo lenguaje, menos descriptivo y más dubitativo que muchos escritores tomarían como base para sus proyectos en el futuro, cada uno buscando su nueva Ítaca. Número 8 Las Mil y Una Noches La crueldad del rey Chazar, que decide casarse con una virgen cada noche y decapitarla al amanecer siguiente para que éstas no puedan hacerle infieles, solo se compara con la astucia de Cherezade. Ella tan bella, inteligente y práctica como cualquier otra mujer, decide engañar al rey con la narración de unos hechos que deja con final abierto y así logra extender su condena una noche más, hasta ganarse la confianza de aquel rey tan cruel como iluso. Hablamos del compendio de cuentos y relatos más famosos después de la Biblia, solo que éste no tiene la intención clara de evangelizar o de promover una creencia o una conducta. Aquí estamos ante un compendio narrativo que distrae a la vez que excita la curiosidad del lector, así cada uno de los lectores termina como el propio rey que espera como el nuevo relato inicia con la esperanza de que éste se termine, pero con la angustia de que se llegue al final y la atracción inicial se pierda. Al igual que Cherezade, el libro, que ha sido modificado durante siglos, narra con astucia sus pequeños relatos hasta que uno devora cada página como si no tuviéramos otra salida. Al igual que el relato, el libro nos lleva a caer en la trampa de ser sus verdugos, pero termina siendo uno víctima gloriosa de cada una de sus páginas inolvidables. Número 7 La Divina Comedia El camino que Dante decidió recorrer para encontrar a su amada Beatriz es el mismo que recorre cualquier enamorado. Pero no solo eso, Dante no solo se propuso encontrar a Beatriz en el fin de los tiempos y los espacios, sino también recorrer cada culpa desde lo profundo de la conciencia hasta la expiación cristalina que le permitió entrar en el paraíso y encontrar su propósito. Aristóteles dividió el drama y la dramaturgia en dos, tragedia y comedia. Según él, las tragedias terminaban mal y las comedias tenían un final feliz. Por eso esta obra se denominó Comedia y luego se le añadió la palabra divina, porque atravesaba todo el camino que el buen cristiano debe recorrer para llegar hasta su anhelado paraíso. La Divina Comedia no solo representa para el mundo el recorrido de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, sino que también representa el recorrido de Dante por el desarrollo y el descubrimiento de una lengua, la italiana, que sentó sus bases con este poema. Y no solo eso, también representa un punto de quiebre entre la literatura hasta ese momento exclusiva en los hechos bíblicos y la aparición del hombre y sus defectos como protagonista. El mundo necesitaba una nueva visión, algo más cercano a su realidad. Dante y su camino labraron el espacio para que otros transitaran. Número 6 La señora Dalloway Virginia Woolf publicó esta novela, su cuarta publicación, en 1925. Se dice que Virginia Woolf tomó como ejemplo el Ulises de James Joyce para construir una trama que mezclara los puntos de vista con distintos espacios y reflexiones producidas por sus distintos personajes. No solo lo logró, sino que logró conectar mucho mejor con el público y la crítica. La novela de James Joyce pudo pasar como demasiado experimental, mientras que esta obra de Virginia Woolf era mucho más redonda, más completa y comprensible. Aquí se habla de la señora Dalloway, un antiguo personaje que Virginia Woolf había usado en otros relatos cortos, y la usa como punto de partida de una obra que habla de la soledad del huérfano, que lo perdió todo en la gran guerra, del pesimismo del quebrado y de la injusticia que seguía haciendo ser mujer. Todavía las épocas limitaban mucho a las mujeres, que tenían cada vez más curiosidad y anhelo de oportunidades. La propia escritora a veces se sentía encerrada y atrapada entre los protocolos, pero sabía cómo usar su obra y, en este caso, a la señora Dalloway para expresarse, para narrar con profunda verdad sus hechos y para echarle leña al fuego al debate sobre la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo. Así, la señora Dalloway no solo es una novela con una estructura muy bien construida, sino que también es el reflejo de una sociedad que ha gritado en silencio por un cambio necesario. Número 5 El extranjero En plena Segunda Guerra Mundial, Albert Camus escribió este libro que sintió tan gris y melancólico como los muros y los uniformes sucios que rodeaban su realidad. La historia del señor Meusser, al que le informan que su madre ha muerto y debe encargarse del protocolo funerario, es el detonante para fabricar una exacta radiografía de la desesperanza y el sinsentido que es continuar con una vida de la que no se espera nada. En el mundo solo se vivían tristezas y muertes, nada tenía sentido. Lo peor, la muerte y el humo gris y vacío eran la causa y la consecuencia que se respiraban en todas partes. No tenía sentido nada y de ese pensamiento arranca el autor para mostrarnos un ser al que nada le importa, porque al mundo a él no le interesa. Cuando uno no le interesa a nadie, de repente nadie le interesa a uno. El desapego por la realidad, por la verdad, es solo el reflejo de un sentimiento de entrega y de resignación ante una guerra y un destino inestable que tarde o temprano tocaba la puerta para destruirlo todo. Fue tanta la identificación del lector con esta obra que la novela corta se convirtió en todo un suceso, e incluso impulsó varias tendencias en el mundo que ahora no necesitaba un motivo para retratar los sentimientos surrealistas de una sociedad que sentía que la propia vida era macabra. Número 4 Orgullo y prejuicio Por fin publicada en el año 1813, la novela de Jane Austen causó un efecto inmediato en sus lectoras que se veían reflejadas en cada página de ese libro, manifiesto de un costumbrismo demasiado decente como para lograr alguna verdad. La historia es de las señoritas Bennet, cada una deseando el cariño de un sueño esquivo y del señor Darcy, aquel sujeto galante, amable y tímido hasta la torpeza que no es capaz de declararse a la joven Elizabeth. Es la historia de miles, incluso millones de mujeres de la época que no podían ni siquiera luchar por conquistar sus propios sueños. Cuando los sentimientos o los prejuicios se convierten en el modus vivendi de las sociedades, todo se rompe, porque nadie puede expresarse con claridad o verdad sobre algún tema relevante. Este es el caso de estas jóvenes que sienten el afán de saltar, gritar o reír, pero las normas y la buena conducta se los impide. La obra de Jane Austen, al igual que su verdad, es el grito glamoroso de un grupo de mujeres que reclamaba un cambio, una oportunidad y una tensión especial, pero la sociedad prefería mirar hacia otro lado, para no incomodar esa buena rutina que se tenía hasta el momento. Mientras tanto, página tras página, rogamos para que el señor Darcy tenga las agallas de contarle sus secretos a Elizabeth y ella tenga las agallas de escucharlo sin sonrojarse. No haberlas leído no es un crimen, pero pasar una vida sin conocer sus palabras es todo un desperdicio. Por fortuna, aún tenemos un gran número de lectores que disfrutan de estas obras y están dispuestos a recordarlas y a recomendarlas. Me gustaría que dejaran escrito en los comentarios que otro libro, novela, cuento, relato, se quedó por fuera de la lista. Vale la pena reconocer todas estas obras. Ahora vamos con las tres primeras de esta lista. Número 3 Cien años de soledad Como si se tratara de una biblia particular sobre Macondo, la novela inicia con el descubrimiento del diamante más grande del mundo, que no era otra cosa más que un bloque de hielo. Y como si se tratara del fruto prohibido, a partir de ese descubrimiento se inicia toda una narración fantástica y legendaria que va desde el nacimiento primitivo de un caserío sin ganas hasta el surgimiento de un pueblo poderoso y suertudo, que junto con la familia Buendía son los sinónimos de la lucha, del trabajo y del progreso. Sin embargo, las vacas placas también vuelan sobre Macondo, y los infortunios comienzan a bailar con los pesares como los fantasmas con esos recuerdos memorables de épocas más bienaventuradas. La obra de García Márquez es una de las más destacadas y reconocidas del mundo, hace parte de los mejores listados y es exponente de la cultura latina, sobre todo de la caribeña, y de ese sentir inocente de nuestros pueblos por justificar los hechos buenos y malos y mezclar nuestros mitos con nuestras realidades y nuestros anhelos por vivir mejor. García Márquez fue producto de aquellas leyendas ancestrales que mezclaban sus parientes y que convirtieron su infancia en un camino plagado de aventuras y de miedos sepulcrales. Todo eso lo reunió en esta obra que más que de ficción, parece el diario de una comunidad cargada de matices, de creencias, de recuerdos y de nostalgias. Número 2 Crimen y castigo Al igual que La guerra y la paz de León Stodstoy, el periódico El mensajero ruso fue el primer testigo de esta publicación de Fyodor Dostoyevsky. La historia de Rodion Raskolnikov es la historia de miles de personas que se ven atrapados por sus propios pesos sin tener un momento de respiro en sus conciencias. No hay peor juez que la propia sombra, que el propio yo oscuro que camina junto al culpable y se clava en su alma como un tormento del que nada ni nadie puede escapar. El triste lazo que envuelve el cuello de los acusados es el mismo que ayuda a envolver los problemas y como si fuera una serpiente venenosa, va acabando poco a poco con la cordura de aquellos que se aferran a aquella cuerda para salvar su propia existencia. Raskolnikov, al igual que muchos hoy en día, sienten que cuentan con la educación, los títulos o la posición social suficiente como para juzgar, señalar y condenar a aquellos que en apariencia no son tan favorecidos. Con el paso de la condena, de su condena, se da cuenta que no es tan especial como cree, que es otro ser ordinario como aquellos que juzgó y que después de tanto sufrimiento es solo un ser humano tan defectuoso e ínfimo como cualquier otro. El pecado del conocimiento es creer que uno sabe tanto que sabe demasiado. La conclusión del sabio llega para decirnos que la mejor posición en la vida es entender que uno no sabe nada y cada día trae una nueva enseñanza. Número 1 El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha La novela más famosa de la historia es una simple ilusión de un hombre sencillo. El deseo de cambiar el mundo para hacerlo un lugar mejor, un lugar en el que la vida se viva como un paraíso, se convierte en toda una locura. La tragedia de un enamorado se convierte en una comedia cuando cae en desgracia y en las burlas de aquellos que se creen superiores a nuestro héroe. Por supuesto mencionar a Sancho, el fiel escudero de este soñador que por desgracia Cervantes dota de cordura, inocencia, humildad y pobreza. Será el amigo de aventuras y desdichas del buen caballero. Las aventuras del ingenioso Hidalgo que cabalga con honor por entre los sueños y delirios y las desventuras y vergüenzas del buen Sancho tratando de remediar las locuras de su caballero es la metáfora de dos mundos que, al igual que hoy, se encuentran, chocan, pero bailan entre sí. Una sociedad que deambula entre el delirio y la alegría y los deseos y otro que recorre los pesados caminos de la resignación y del trabajo duro. La obra cumbre de la literatura en español también fue una de las primeras obras en mostrar la realidad que por siglos ha perseguido a la especie. Un soñador, un resignado que aplaude y una multitud alrededor que no ayuda a nada pero que sí está dispuesta a criticar los sueños de los más inocentes. Es una desgracia que el tiempo pase tan pronto pero tenemos solo dos caminos o leemos o hablamos bien de todos esos libros que nos han conmovido durante la historia. Gracias por comentar, por darle me gusta, por suscribirse y por seguir el canal. Cada día crecemos un poco más. Vamos película a película y libro a libro. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.